Los robots están saliendo de las fábricas donde pasaron mucho tiempo relegados. La cuarta revolución industrial ya ha comenzado. Y utiliza todo tipo de máquinas, cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas. Rendimiento, productividad, flexibilidad... Por todas partes se exige a los trabajadores que se adapten a la lógica digital. Casi sin notarlo hemos tropezado y caído en el mundo digital. Poco a poco las máquinas han entrado en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo de ocio. Están por todas partes y por supuesto que son útiles. Desde los ferrocarriles nacionales a los servicios postales hay una sensación de inquietud y de preocupación generalizadas. Más de 3.000 oficinas de correos van a cerrar. Y el comercio de proximidad corre el peligro de convertirse en algo del pasado. Pero parece claro que el futuro pertenecerá a las máquinas. En Francia, como en todas partes, los investigadores crean robots cada vez más productivos y eficientes. Un robot es una máquina cuyos movimientos están dirigidos por un ordenador. Pueden hacer movimientos repetitivos, por supuesto, pero también son capaces de adaptarse a su entorno. Nosotros trabajamos en colaboración con la empresa Airbus, que está interesada en una máquina que interactúe en el proceso de montaje de las cabinas de los aviones. Son cosas prácticas, muy alejadas de la idea de un Terminator. Por ejemplo, un robot capaz de perforar o de atornillar en contextos específicos, pero muy importantes para la empresa. El robot HRP2 tiene 30 motores. Nosotros usamos 600 músculos en un solo movimiento. El ser humano es una máquina extraordinaria desde el punto de vista de su biomecánica. Y somos capaces de aprender. Los robots están empezando a hacerlo.